En las últimas semanas le hemos estado reportando cada mediodía lo que hemos observado en la aparición de documentos clasificados en las viviendas de los más altos funcionarios del país, un ex vicepresidente, un expresidente y el actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues ahora los archivos nacionales le han enviado una carta para que revisen las pertenencias, sí, de quienes fueron esos presidentes, esos vicepresidentes y que ahora tienen, pues bueno, la obligación de revisar entre sus archivos si es que se coló algún documento así. Rogelio Moratagle está con nosotros. ¿Quién ya recibió esta carta, Rogelio? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Bueno, pues esta carta ha sido enviada por los archivos nacionales a los representantes de los presidentes y los vicepresidentes de los gobiernos que siguieron a la promulgación del acta de récords presidenciales que estamos hablando. Es a partir de la presidencia de Ronald Reagan y esta acta convierte todos los documentos de la presidencia y la vicepresidencia en propiedad federal y convierte además en un delito el que se los lleven los presidentes y no los dejen justamente para los archivos nacionales. Todo esto en medio de este creciente escándalo al que se ha sumado recientemente el ex vicepresidente Mike Pence y en el que ya estaban inmersos tanto el expresidente Donald Trump como el actual presidente, bien lo decías, Joe Biden. Hoy por cierto que estará Mike Pence aquí en la Florida justamente en esta universidad donde me encuentro para participar en un foro económico y la expectativa está justamente en eso, en saber si de repente tiene algún tipo de palabras para explicar lo que sucedió el 19 de enero cuando justamente el FBI encontró o más bien retiró de su casa en Indiana documentos clasificados. A solicitud hay que subrayarlo de él mismo se pidió una revisión de los documentos que él se había llevado y justamente se encontraron estos documentos de acuerdo con sus representantes. Era en realidad pues una pequeña cantidad de documentos los que se habían encontrado allí, pero repito es un escándalo que creció y que vamos a ver si hoy el ex vicepresidente Mike Pence tiene algún tipo de respuesta para esto, Nacho. Gracias.